¿Pero qué nos está pasando? ¿Por qué reaccionamos violentamente ante algunas situaciones del día a día? Juan Diego Alvira le puso el ojo al tema y habló con uno de los hombres que más ha insistido en la cultura ciudadana, el exalcalde de Bogotá, Antanas Mocos. Fíjense ustedes, en las calles de Bogotá, como en esta esquina, los trancones, el ruido, no respetar normas de tránsito tan elementales como esa, por donde solo debería ir un bus, le saltan la chispa a más de uno que a veces terminan en tragedias. ¿Pero sabía que está ahí respetando la norma? Hay un tema de impunidad legal, pero mucho más grave es la impunidad moral y la impunidad cultural. La impunidad moral se caracteriza porque quien debería sentir culpa no la siente. ¿Ha tenido usted alguna vez un problema por intolerancia? Sí señora, muchas veces como manejo moto, pues en las carreteras se ve mucho la tolerancia por lo que los taxistas o otras personas quieren andar más rápido. Por simplezas, a veces que vas en Transmilenio y te empujan o te sacan hacia otro lado, entonces te enojas, pero pienso que son por simplezas que pasa eso. Según la policía, en el 2013, de los 5.626 asesinatos ocurridos, cerca del 40% fueron por riñas, es decir, 4 de cada 10 ciudadanos se mató en las calles, una cifra mucho más alta que las víctimas del conflicto armado. Usted tiene un conflicto armado, entonces usted tiene unos intereses, una gente organizada, cometen delitos sistemáticamente, fríamente calculados, etc. Esa es una parte de la vida colombiana. Otra parte de la vida colombiana es que se nos sale el huache. El huache toma el control del comportamiento de uno. Prejuicios, estrés, celos, hipersensibilidad son algunas de las causas que han detectado los expertos en hechos de intolerancia. Colombia recuerda todavía el caso de Manotas, donde dos vecinos terminaron a golpes y uno mató al otro. Y es que según la Corporación Visionarios, en Bogotá, en una calle como esta, es 20 veces más probable que a usted lo maten en una riña callejera antes que en un atraco. Juan Diego Alvira, Noticias Caracol.